El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió en Washington con John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, con el que habló sobre migración y sobre la crisis política en Venezuela. Hemos conversado con el primer ministro Netanyahu y el secretario de Estado Pompeyo desde aquella ocasión el primero de enero en Brasil, que ustedes recordarán, que para Honduras es clave trabajar en los temas de educación, en los temas de manejo de agua. Por ejemplo, ellos son expertos en la obtención de agua desalinizada del mar. Ahí tenemos una enorme oportunidad. También sistemas de riego. De igual manera, para mí es muy importante que trabajemos en la parte de innovación, tecnología, porque así como estamos apostándole a lo que llamamos nosotros la economía naranja, que es una economía creativa, la parte de lo que es cultura, la parte de centros de innovación, queremos trabajar con Israel como aquí en Tegucigalpa, en el distrito de Comayabuela, en la parte de Volvamos al Centro, la recuperación de estos edificios. Podemos tener, al igual que en San Pedro Sula, donde vamos a construir en el antiguo predio del centro penal, centro de innovación. La visita de Juan Orlando Hernández a Washington tenía como principal objetivo su participación en la conferencia anual de la AIPAC, el principal grupo de presión pro-israelí en los Estados Unidos. En su discurso el domingo ante ese foro, Hernández anunció que trasladará de inmediato la embajada de Honduras en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. En mayo pasado, Estados Unidos se convirtió en el primer país en mudar su embajada a Jerusalén, en una decisión que fue seguida por Guatemala y por Paraguay, aunque este último revirtió meses más tarde la decisión tras un cambio de gobierno.